Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Fibromialgia. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta del amigo Ángel que nos escribió en Metabolismo TV. Saben ustedes todos que pueden escribirnos en Metabolismo TV a la parte de aquí abajo. Nos pueden poner ahí sus comentarios sobre los episodios, temas que les gustaría que les habláramos. Si no sé del tema les voy a decir que no lo sé. Si sé algo, pues entonces se los comparto. El amigo Ángel nos comenta, dice, mi esposa tiene fibromialgia, hipotiroidismo, intolerancia a la lactosa, insomnio crónico, infecciones de orina, toma hormonas, Sintroi, Neurotin, muchos medicamentos, no sale de los médicos y solo tiene 42 años. ¡Wow Ángel! ¡Wow! Me gustaría que tomara un episodio sobre la fibromialgia y yo estoy por llevarla a NaturalSlim a ver si se puede, si se puede ayudarla, pero he perdido la fe de recuperar de todo esto por mucho, porque he intentado muchos medicamentos y nos da la gracia el amigo Ángel Quiñones, ¿no? Pues vamos a tratar de contestar esto lo mejor que podamos. Ok, fíjese. Este, yo me dedico al metabolismo. Soy un ex gordo que me dedico a ayudar a las personas a adelgazar. Descubrí un tema. El tema del metabolismo era un tema que nadie hablaba. Todo el mundo hablaba de la dieta y de las calorías y de la grasa y de la sal y de todo, pero nadie hablaba del metabolismo. Entonces cuando descubro el tema del metabolismo pues empiezo a encontrar unas soluciones. Adelgacé, me bajó la presión, me bajaron los triglicéridos, me bajó el colesterol, se me fue el principio de diabetes, todo se reguló en mi cuerpo. Luego me dediqué a ayudar a otras personas y ya he ayudado a más de 40 mil personas, fuera de que el libro El Poder del Metabolismo pues habrá vendido más de 250 mil copias. Este, todos los meses se venden como, qué sé yo, como 18 mil copias entre México, Estados Unidos, Puerto Rico y ahora está empezando en Colombia. Este, eh, y he aprendido en el proceso, he aprendido más en el proceso de ayudar a las personas que lo que sabía al principio porque yo aprendo con ustedes. Con ustedes mismos cuando estamos investigando un tema y vemos los resultados y vemos lo que funciona y lo que no funciona, pues vemos que funciona. A través de los años he tenido muchas, muchas experiencias con personas con fibromialgia. Quiero explicar lo que quiere decir fibromialgia, voy a ir a la pizarra y voy a explicar algo para que usted mire, para que usted mire con su esposa. De hecho le recomiendo el sistema NaturalSlim porque en verdad nosotros sí trabajamos mucho con personas con fibromialgia y tenemos buenos resultados. No le quiero decir con eso que es algo fácil de resolver pero se puede mejorar. Todo en la vida se puede mejorar si uno toma el camino correcto. Fíjense. Vamos primero a aclarar que es la fibromialgia. Se llama fibromialgia. Esto es una palabra, un término acuñado, un término creado, ¿no? Fibro viene del latín fibra. Tiene que ver con la fibra de algo, con la parte de adentro de algo. Mío, mía, mi algia viene del griego mío que quiere decir músculo, músculo. Tiene que ver, es la fibra de los músculos y algia, algia también del griego quiere decir dolor. Por lo tanto, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un dolor en la fibra de los músculos. Eso es la fibromialgia. Cuando está hablando de fibromialgia es un dolor aplastante. Una persona que tiene fibromialgia trata de explicar su dolor y nadie le puede entender, porque es un dolor realmente aplastante para una persona, porque es la fibra de todo lo que le da la función motora de movimiento, que es el movimiento de vida del cuerpo. Así que es un dolor en la misma fibra de todos los músculos del cuerpo. Como todo el cuerpo está cubierto de músculos, porque es lo que nos permite tener el movimiento, pues es un dolor horrible de malo. Así que eso es lo que es la fibromialgia. Pero vamos a explicar un poquitito de lo que yo he visto a través de mi práctica con más de 40 mil personas que ayuda la fibromialgia. Bueno, lo primero que sé de la fibromialgia que he podido observar es que la fibromialgia está muy relacionada al hipotiroidismo, que quiere decir tiroides vagas. Nunca he visto un caso de una persona con fibromialgia que también no tenga los indicadores de hipotiroidismo. ¿Cuáles son los indicadores de hipotiroidismo? Se peine, se le cae el pelo, duerme mal, tiene insomnio, se levanta cansada, las manos frías, los pies fríos, tiene problemas estreñimiento, se deprime. Esos son los indicadores de hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo también yo sé que está mucho más relacionada al sistema nervioso pasivo que al sistema nervioso excitado. En episodios anteriores, y si no por favor revise los episodios, hemos estado explicando la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Inclusive hay unos episodios que se llaman los 10 trucos que le ayudan a usted a ver 10 formas de ver si su cuerpo es pasivo o excitado, pero la fibromialgia está relacionada al hipotiroidismo. Yo nunca he visto un caso, yo he trabajado con cientos de casos de personas con fibromialgia, nunca he visto un caso que la persona no tenga todos los indicadores de hipotiroidismo. Inclusive una persona con fibromialgia, si usted le toma la temperatura del cuerpo con un termómetro igual que explica en el libro El Poder del Metabolismo, si le toma la temperatura usted va a encontrar que la temperatura no es normal. La temperatura del cuerpo debería ser 98.6 Fahrenheit o 37.0 centígrados, no lo es. En el caso de una persona con fibromialgia usted lo va a encontrar con una temperatura de 36.5 centígrados, de 96.7 o 97.8 Fahrenheit que son temperaturas demasiado bajas para mantener el movimiento normal del cuerpo, ¿no? Así que tanto la fibromialgia como el hipotiroidismo están relacionadas y están bien relacionadas a un sistema excesivamente pasivo. Ahora, ¿qué hace que un sistema sea demasiado pasivo? Pues el sistema pasivo es un sistema demasiado lento, donde todo se emposa. Una persona por ejemplo se levanta por la mañana tiene fibromialgia y comete el error de empezar el día con una avena. Si empieza el día con una avena o con un pedazo de pan está poniendo carbohidratos refinados que lo que hace es que pone el cuerpo todavía más pasivo y pone la tiroides más afectada y como pone la tiroides más afectada le va a doler más. Por lo tanto sería ideal ver las características que se explican aquí en Metabolismo TV y determinar si realmente su esposa tiene un sistema nervioso pasivo. Yo me atrevo a apostar que ella tiene un sistema nervioso pasivo, que es un cuerpo, que es un cuerpo carnívoro. Es un cuerpo que necesita más carne, queso, huevo, proteína más sólida y tiene que evitar el carbohidrato refinado, pan, harina, arroz, papa, dulce, tiene que evitarlo. Puede comer carne con vegetales y le va a empezar a ir bien. O sea que mi experiencia, lo que he podido experimentar es que tiene que ver con el hipotiroidismo dentro de NaturalSlim, pero nosotros trabajamos con suplementos que ayudan la tiroides, como decir el RelaxSlim, con suplementos como el Tirol que ayudan la tiroides, pero esto es un tipo de suplemento que no se puede dar así a lo loco. O sea hay que hacer un análisis a la persona, ver cuál es la composición de ese cuerpo, qué cosas ha tratado, qué condiciones tiene, qué medicamentos toma y entonces trabajar con esa persona porque nadie es igual que nadie y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa, pero hay solución.